¡Qué fácil! ¡Lincio! ¡Qué bien baila! Y eso que esa música no hace su época. Por los nuevos tiempos. ¡Ay! ¿Le gustaría ganarse un carro del año full extras? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Usted va a ser mi pareja de baile, tío. ¿Qué? Simplemente participe en el concurso virtual Fiebre del Baile y usted puede ser el ganador. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.